¿Cuarto es la bienvenida? Sí, bueno. ¿Sabes qué? Yo creo que está perfecto. Si dejamos esto, yo creo que esta puede ser la mejor. La bienvenida. Yo creo que dejemos eso como bienvenida. Bienvenidos nuevamente a un podcast bien improvisado en realidad. Me ocurrió hacer hoy día la tarde de Fomingo hacer un streaming. Un streaming. Estoy acostumbrado a hacer streaming. Podcast. Estoy con el tío Willy. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas. Y yo soy el tío Monox, el gamer. Lo mejor es que se queja de los streamings. Oye, ¿y al final no están acompañando alguien más o se motivó? No lo sé, déjame revisar. Ahí está. A ver, preséntala. Esta es nuestra amiga Lil, que es la de él, nuestra seguidora... ¿Cómo se dice? Cotidiana de nuestros streamings. Estaba en el test, así que nos está acompañando ahora. Hola. Me conocía como la chica que no tiene nada mejor que hacer. Que verse todos los streaming. Está descansando. Hoy día es día libre, así que está descansando. Sí. Ah, bueno. Y según está, ¿qué estoy haciendo? Estoy dibujando a la Rey, que está... Estoy... Está al revés. Ahí, allá está la Rey. Entonces la voy a dibujar para tener algo divertido para mostrar durante el podcast. Hoy día vamos a hablar... Mira, vamos a hablar como de... Yo creo que vamos a terminar hablando como de tres cosas así... Bien... Bien simples. Bueno, yo quiero dar mi opinión, y ojalá ustedes también den su opinión. No sé si la han visto, ¿no? De la última presentación de Smash, que ocurrió el martes pasado, 15 de diciembre. No, yo no lo vi. Ya, hay de... Es que yo sé que tú eres man de PC, pero igual... Igual te has tirado para Nintendo, pues, si tenías una Wii U. No, sí. Tienes tu Wii U. Una cosa que no... Tengo Wii, pero no juego mucho Smash. Ah, eh. Es como yo que yo tengo Smash así, y soy súper interesado, pero yo soy un malo mierda. Claro que en comparación con otra persona. Soy un man con Smash, así que por eso no... Pero sube la noticia, más que no... Sí, pues no, se armó harta polémica. Ah, polémica. Sí, o sea, pseudo-polémica. Quejas, quejas. Sal. Sal. Ah, bien. Y después vamos a hablar de Star Wars, si no me equivoco. Sí. Vamos, de la película, de la nueva película. Sí. Sin spoilers, obviamente. Sí, sin spoilers. Yo quiero como comentar la dirección, la historia, no sé, por el guión, la cinemática, cosas así. Como para destacar el trabajo que hizo J.J. Abraham en la película. Yo quiero dar un dato por adelantado. No he visto, no he terminado de ver ninguna película de Star Wars. Ninguna. Así que, yo soy un cero a la izquierda acá. Me he puesto a verla, pero, puta, cremenme vivo así, busquen mi dirección y me vienen a linchar a la casa. Claro. Me aburrieron un poco y dejé de ver. Así que, yo voy a estar aquí con un pajarito escuchando nomás y dando una que otra opinión. Pero, eso. Yo creo que después, no sé, vamos a sacar un temita al azar. Vamos a meterlo a alguna página a ver las tendencias. La nota random del día. Sí. Nos vamos a ir a la legal. Claro. Nos vamos a ir a la legal. Ya, ya, comenzando. Comenzando por el principio, ¿cómo valga la redundancia? El martes pasado se llevó a cabo el último streaming de Smash. O sea, streaming. ¿No me tenéis pegada la palabra streaming? Puta, puta. ¿Estáis acostumbrados? Bueno, el último direct de Smash. Gente creía que iba a ser el último direct de Nintendo del año. Pero después se confirmó que iba a ser el último direct de Smash. Y que después de esto nos iba a sacar más contenido. Y toda la gente estaba con el hype por los cielos. Así. Empezó el direct. Y como que la reacción de todos. La reacción de... O por lo menos de la mayoría, sí. Fue... ¿Quién chucha es Corrin? Porque ese... Ah, sí. Sibu. Ese fue uno de los personajes nuevos. Es que yo caché unos memes por Tumblr que estaban huyendo con Corrin. ¿Quién chucha es Corrin? Por eso. Eso es lo que pasó. Sakura presentó el tráiler de Corrin. En el cual yo... Yo como para ser culpable. Grabé mi reacción de todo el direct de Smash. ¿No es así? Y como que mi reacción al tráiler de Corrin es como súper chistosa. Pero no la subí por par. A ver si un día me animo a subirla. Pero bueno. Empezó a mostrar el video de Fire Emblem. Así. Y todos quedaban como ¿Qué? Así. ¿Oro más de Fire Emblem? Claro. Decían vana. Decían que iban a sacar a Chrome. Había gente. Alcancé a ver en video reacciones. Pero después Corrin. Y ahí toda la gente se empezó a preguntar. ¿Quién crees que es Corrin? Está bien que se lo pregunten. Porque es de un juego que aquí todavía ni siquiera sale. Un juego que no ha salido. O sea, salió en Japón nomás. Pero... ¿Cómo? Sakurai. Puta, te quiero. Pero ¿Cómo metí un personaje que nadie conoce? Claro. Está bien. Lo hiciste para Milly. Que metiste Bart y metiste Roy. Que eso ya sirvió como propaganda. Pero sirvió como propaganda para que... Los juegos de Fire Emblem se conocieran... En... En... Todo el mercado estadounidense y europeo. Pero... Fire Emblem ya se conoce. Ya es conocido. ¿Para qué metí un personaje que nadie calla? ¿Para qué? Siendo que hay... ¿Para qué? ¿Para qué? Siendo que hay... Caleta de personajes del Valor que lo merecían. Así. Que lo merecían. Salís con esto. Ahora. Yo... No me malentiendan. El personaje está a la raja. El moveset. Todo el diseño, los movimientos. La pseudo transformación que tiene como los ataques. Es hermoso. Pero... ¿Quién es? ¿Quién es? Claro. Ese es el problema. ¿Quién es? Y... Yo creo que... Puta. Eso más que nada, puh. A ver... Eh... Monos que... Eso es mi rant. Sí, puh. Sí, ese es mi rant. Angry Willie Show. Angry Willie Show. Eso es mi rant, sí. De fondo, así, la canción del Tetris. Sí. Como The Completionist. Cuando se quejan. Sí, ahora... Ahora hay que ver si para el próximo año van a sacar más DLC. Es que se vienen DLC para el próximo año, puh. Ah, ya. Pero ya no van a trabajar en más personajes. Ah, ah. Mira, a esto vamos, puh. Mira, por ejemplo. Tenemos a Corrin. Pero, por ejemplo, ¿qué personaje te hubiera gustado a ti? Yo lo hubiera hecho por... Por popularidad. El Shovel Knight. Ya, pues. Shovel Knight. A mí me hubiera encantado Shovel Knight. Yo sé que yo soy un fan de la saga. Es más, es más. Escucha. Escucho. Tengo la... Tengo el Shovel Knight acá en la 3DS con Prado. Ah. Sí. Sí, puh. Y... Puta, hubiera estado acá en Shovel Knight. Es una popularidad y que le... Y él es el primer personaje indie en tener un amiibo. Claro. Entiendo. Mira, aquí lo tengo. Luego, no... Espérate, nos van a... Nintendo va a llegar y nos va a flaggear. Verdad. Nos va a flaggear. Ay, ¿qué pasó? Vamos a tener que censurar todo lo que digamos. Cuando digamos Nintendo, ponemos la censura. Como digamos Nintendo, vamos a tener que poner un pato, así. Y cuando digamos... Cuando digamos Smash Bros. Vamos a tener que... Vamos a tener que cambiarla por Sato. Así. Eso es una talla interna. Es una talla interna. Que nosotros tenemos un amigo... Un amigo en un... En el círculo que es súper fan de Smash Bros. Como... ¿Es el campeón regional? ¿Salió campeón regional o no? Al final. Sí. Bueno, lo entendió Daguié Conce. De... Smash Bros. Ellos cachan. Sí, pues ellos... Deberían cachar al Sato. Así que... Así que eso, buh. Ya, buh. Hubiera... En resumen de la primera parte del Direct Smash... ¿Quién chucha es Corrin? Ya. Claro. Se habló de Cloud. Que ya lo veíamos anunciado. Cloud, que va a la raja. Lo digo. Me lo compré. Ah, bien. Viene con el nivel de Midgard. Las invocaciones. La raja. Bueno, tendrían que ver los videos. Pero... Nada que decir de Cloud. Muy bueno. Muy buena incorporación. Nadie se lo esperaba. De verdad. Lo digo, nadie se lo esperaba. Es porque casi nadie votó por él. No, mentira. Harta gente votó por él. Por el tema del valor. Y todo eso. Pero... Fue una grata sorpresa. Nadie se lo esperaba. Y quedó muy bueno. El moveset quedó hermoso. Los ataques bastante potentes. Pero para cargar que sean potentes. Es una paja. O te tienen que pegar alto. O tenéis que estar mucho tiempo quieto para cargarlo. Igual, me lo digo. Y... Aquí está... El último personaje que yo sé que... Yo... Yo... Y acaso que tú deberías saber quién es. Y yo sé que este personaje te gusta mucho. Bayonetta. Bayonetta. Ah, pero... Pero por supuesto. Bayonetta. Pero por supuesto. Bayonetta, sí. Sin escote, obviamente. Pero... Versión nintendiada. Versión nintendiada. Igual sigue siendo sexy Bayonetta. Sí, obvio. Oye, ojo. ¿Habló? ¿Habló? Después de tres siglos, ¿habló? Sí, sí. ¿A quién opinen? ¿Usted opinen? Hablemos lo de Star Wars. Ahí va a meter la mano. Sí, vos. Aquí no... Usted... Pero ustedes jugaron el juego de Bayonetta, el 1, la versión de Nintendo. Eh... No he tenido la... Vieron los trajes que le puso Nintendo de princesa. O sea, ¿eh? Los de Star Wars. Y todo eso. Sí, esos trajes tan hermosos. Se ve hermosa. Sí. O sea, de... De Fox McCloud, así. O sea... La raja, sí. La zorra. Eh... No, pero... Es muy bueno ver la inclusión de Bayonetta. Me gustaron mucho los... Los... Los movimientos que tiene. Yo quiero no cansar de comprarme el juego. Yo quería comprármelo. Mira. Mira. Haz algo. Ahora mismo. Anda a YouTube. Anda a YouTube y ve el trailer de Bayonetta para Smash. Bájate el volumen así para que... No sigas escuchando, pero... Quiero escuchar tus reacciones así. Di... Nombra lo que estáis viendo. Esperate, esperate, esperate. Alcai, tú igual. Estoy... Estoy... Oye, ¿lo viste tú? ¿Sabes que no lo vi con pleno? No, pero... No estoy hablando contigo, por Dios. Ah. No, yo revisó la noticia y la imagen. Pero ve... Véanselos todo el video. Así, véanselos todo el video. Ahora. Ahora, si no me importa. Veanlo ahora. Ya por mí estás relleno. Sí, güey. Ta, 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 ta. Ah, no. Copyright. Puta. ¿Qué puedo rellena sin copyright? Ah. No sé. Puta. Y Mancilla no se cuenta el chiste. Ya. Mientras vamos a leer los encabezados de las noticias de la legal. Haciendo un poquito de promoción. Promoción es necesaria. Aparte de eso, algo de Nintendo que podemos comentar es... ¿Cómo se llama? Lo de... Porque yo escribí sobre Minecraft para... Ah, ¿verdad? ¡Este es Minecraft! ¿Sabes que se mandaron un cagazo así en el desarrollo del juego? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque no supieron aprovechar el Gamepad. Claro. No supieron aprovecharlo. Es... Es lo mismo que lo estoy jugando en Xbox. Es lo mismo que lo estoy jugando en Play 3. En Play 4. Es exactamente lo mismo. Y hay Bayonetta. Sí, pues ahí tendría el... Es que... Una para Minecraft. Hubiera... Hubiera sido la versión definitiva. Si hubieran sabido aprovechar bien el Gamepad. Y si yo... Mira, si la cosa... Yo había... Asumido que iban a usar el... Dual Screen. Para abajo para tener el inventario y todo eso. Es que... Sí, puh. Es que era... Yo lo había asumido. Pero la weá no la... No la hicieron. Todos. Es que era como lógico, puh. Tenía eso. Aprovechalo. Y no lo hicieron. Lo hicieron apurado, papi. Lo hicieron muy apurado. También. Lo hicieron un port nomás. Porto. Eso fue un porto. Sí. Se mandaron un cagazo. Niña de cuatro años se atropella a zombies en la plaza Maipú. Eso es lo de los... Sí. Guau, puede realistizar el tiempo. Sí. Puede realistizar el tiempo. Esa cuestión me gustó. Pero entre más lucir, menos efectivo es. ¿Qué es el tema? Ah. Ah, tiene el skin del uno. Sí, el skin del uno y el dos. Y cuando salta tiene maripositas y toda la cuestión. Había gente que se quejaba de que habían censurado el moveset de Bayonetta, pero... Weán. Weán. Censurado el moveset. Sí, claro. Weán. Es casi lo mismo que... Es casi lo mismo que el... Que el dos. No, o sea, ni tanto. Más si. En el dos queda con menos... Con menos pelo, pero... No sé. El detalle de todos los weones nomás. Quieren ver eso. Sí, exacto. Es especiales con menos pelo. Sí, comprense una PS Vita y comprense ese juego. Eh. Ese juego en el que iría un cabrón y saca fotos a las partidas de las cabras. We're a Japón. ¿Por qué? Japón. Japón, please. Ya listo, lo terminé. Ya. Ya. Opiniones. No, bien, sé. Súper bien el... Bueno, es que Bayonetta es un juego... Es un... ¿Cómo se llama? Un... ¿Un triple A? No, un Herc and Slash. Así que... Bayonetta es un personaje hecho, básicamente, para agregarlo. Exacto. Sí. Como... Es como la inclusión de... De gratos en el... PlayStation Altsalpire Battle Royale. Claro. Por cierto, hay gente que juega eso. ¿No sé? Es como... Es como súper... ¿Sí? Porque yo sé que el año que salió el Juego del Sur fue súper popular. Pero... Pero después de cayoso. Es que después no hubo más contenido, porque no tienen más personajes. En todo caso. Los personajes que tienen son... La misma. Tienen ese perro muleado 2D, el rapaparapapa. Parapa de rapper. Rapaparapapa. Y es el juego muleado más fome que la chucha. Yo lo he visto. Sí, es verdad. Es que es asqueroso. Es súper penca el juego. La gente... Adora ese juego. ¡Huevón! ¿Cuál es tu criterio? Es que tenís que... Tenís que ver que ese juego estuvo en la infancia de muchos. Tenís que basar ese juego por la infancia. Me pasó burla. Huevón, yo jugué en un Mario. Mario 3. Mario 3. Oye, yo tenía... Yo tenía la NES. Tenía la NES y tenía el Mario 3 con... O sea, el Mario... El Super Mario con el Duck Hunt. ¿Sí? Esos que venían en el mismo cartucho y era hermoso, ¿sí? Claro. Y después me conseguí el... El Mega Man... Mega Man 2, si no me equivoco. Santiago. Y me lo traje y después de un tiempo... La dejé de ocupar y mi mamá la regaló. Y ahora estoy como... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu mamá nunca le toma el valor a las cosas que uno tiene. Si descuidáis tus cosas, tu mamá los regala. Exacto. Como regalamos esas cuestiones, las voy a pasar. Es lo clásico. Es lo mismo que hacen las mamás en Estados Unidos. Es que los cabros recogen los cómics que compran y los regalan. O los van a vender a un moco en algún lado. Y después, tantos años después, cuestan miles de dólares. Exacto. Y se quejan... Se quejan de por qué guardo. Sigo guardando los cómics de La Gua Imbécil que tengo ahí. Tengo dos cómics de la página de la guaimbécil.com firmados. ¿Sí? Sí, los tengo firmados. Tengo el de Pokémon. Y creo que tengo el de Huatón Loyola contra el mundo. Ahí los tengo. Son las rajas, sí. Son cortitos, pero son las rajas. A ver... Yabu. Estábamos hablando de Vajineta. De Vajineta. De Vajineta. No. ¿Y qué más? Yabu, la cuestión es que... Cloud salió apenas terminó el directo. Ah, Mish. Sí, Cloud salió apenas terminó. O sea, como una hora después. Y... Y el como se llame y Bayonetta salen en febrero. Ah. Y eso va a ser el último contenido de Smash. Y después nada, ningún otro personaje. Nada, nada, nada. Van a dejar de... Nunca más en la vida. Porque aparentemente Bayonetta ganó el ballot. Ajá. Bayonetta ganó el ballot. Pero la cuestión fue esta. Bayonetta fue número uno en... En Europa. Ajá. Y estuvo entre los cinco primeros en... Estados Unidos. En América. En las Américas. Porque lo cuestan todo como región. O sea, no tengo el cable para pasar esta foto. Ajá. ¿Qué onda? Es que no. Es que hice un dibujo. Para digitalizarlo. Pero no tengo el cable para pasarlo. Ajá. Rellena. Rellena. Voy a tener que hacerlo... Rellenemos. No, no, no. Yo dejé de trabajar en el banco. ¿Por qué? Perdí el interés. Eso. Ajá. No. Tico. No. Copyright. Eso tiene copyright. Eso es esto por la oscura. Dibujélo a mano por la oscura. Ah, no. Pero puedo hacer un truco. Ya, pero la cuestión es que... También se viene Geno. Ah. Pero como traje de mí. Ya salió. Knuckles. Y Tails. De Sonic. ¿Se viene Knuckles para Smash? ¿Zemo y Tails? ¿The fuck? ¡Zemo! Pero como traje de Meebo. Ah, ah, ya sí. Ah, traje de Meebo. Sí, sí, ya. Meebo. Al igual que... Lo mismo que pasó con... King K. Rool. Ah, me estás asustando. No, te imaginas así. Super Smash Brothers Wii U en Knuckles. Ahí los memes se hacen realidad así. Ah, y eso. Y obviamente... Ahora entonces... Bayonetta está confirmada y por eso está confirmada un amigo. Un amigo de Bayonetta. Ya, ahora voy a probar cómo se... Esta técnica. Ya. Opiniones. ¿Qué... ¿Qué personajes creen ustedes que debieron haber salido? Aparte de Shovel Knight. Puta, ahora... Splatoon es una muy buena opción también. A mí me hubiera gustado más un escenario Splatoon. También, sí. O un escenario Splatoon. Es que ya hay. ¿Hay escenario? O sea, no. Trofeo sí hay. Ah, trofeo. Es porque sacaron un traje de mí. De Inkling. Sí, se ven iguales. Se ven iguales, pero... Obviamente... Es como un traje de mí, pero... Igual está piola. Pero... Voy a hacer una pillería aquí. Voy a hacer una pillería. Chiquillo, opine. ¿Qué personaje nos hubiera contado? A ver... Ahora, ¿qué otro personaje? No sé, ¿qué otro personaje? Falta, no sé. Puta, yo digo, opinen. Y opina uno nomás. Pero es que no sé qué decir. Porque... Yo tengo Wii U igual, pero lo único que me juego es Wii U es... Kirby. Mario, Kirby, Zelda... Falta un personaje de Lego, ¿no? ¿Lego? ¿Para qué más se dice Lego? Sería mucho. Sí, un personaje de Lego. Falta Goku. ¿Dónde está Goku para Smash? ¿Dónde está el Goku? ¿Kogun? No, a mí me hubiera gustado... O Shovel... O... Banjo y Kazooie. Ah, claro. ¿Qué Banjo y Kazooie? ¿Cómo estás? Y encima los que tienen los derechos de Banjo y Kazooie... Dijeron que ningún problema en pasarlos para Smash. ¿Ningún problema? Kazooie. Sí, bo. Y Nintendo... Sakurai... Y Sakurai metió a ese... Puta... A ese... Metió a Pac-Man. Al quien te conoce, así. Metió al quien te conoce. Solo porque le gusta... Solo porque... Yo cacho que... No sé, si fue por votación ese, yo creo que la... ¿Corrin? Claro. Tú decís Corrin, por votación. ¿Fue por votación? No fue por votación. Corrin no fue por votación. O sea, por eso digo que... Yo cacho que... Los desarrolladores le pagaron a los huevos. Exacto, exacto. Para mí es... Para meter a Corrin. Para mí es... Es que... Los desarrolladores... De eso... Se arrodillaron frente a Sakurai... Y le dieron cabezazo en el ombligo. ¿Ya no? Básicamente. Eso fue lo que pasa. Se dieron cabezazo en el ombligo. Y... Una... Fue bonito hablar de esto. Y bueno... Yo creo que deberíamos dar paso al siguiente tema. Sí, sí, sí. Fue bonito escucharme rayar igual. En todo caso... En los comentarios... La cosa es que... Sí, la cosa es que... Dejen su opinión. Los nintenderos... Nosotros vamos a leer todos los comentarios. Sí, de... De que... Si ustedes no crean que los youtubers no leen los comentarios. Los youtubers leen los comentarios. Aunque nosotros no seamos youtubers. La comedia youtubers. El mono que se youtuber aquí... Y yo soy un... Youtuber fracasado. No, pero igual... Soy un... Un youtuber... ¿Cómo se dice? Pero si... Tú estás más activo que la crees. Sí, no, pero... Con mi canal... Soy un youtuber frustrado. Un youtuber frustrado. Ahora con... Yo igual soy un youtuber. Con la... Y con los... Ha surgido más. Y yo ya... Mi canal ya no lo voy a ocupar. ¿No? ¿Dámelo? No. Lo tengo como... Para probar antes de hacer... Pruebo... Pruebo juegos. Envío antes de... De streamearlos en Ozone. Para ver si me corren en el PC. Más que nada. Estoy como haciendo eso. Y ahora... Los capítulos de Demo Tester. No estoy seguro si... Resubirlos al... Al de Ozone o no. Porque son muy viejos. Eh... Así que... Están ahí. Van a quedar ahí. Oye, pero... Pero voy a ser los capítulos. Para todos los que están escuchando. Mira. Deja... Deja... En la descripción un link al canal de Chancho Roboto. Mira. Hazlo. Pero para qué. Hazlo. Lo voy a decir ahora. Para todos los que están escuchando. Vayan al link en la descripción. Y busquen Demo Tester. Eso sí. Busquen Demo Tester. Y véanse esa intro hermosa. Por Dios. Sí, no. La idea... Que voy a volver también a hacer Demo Tester. Pero... La... Tengo que ver el formato. La intro de Demo Tester. Para mí una de las intro más hermosas que he visto hacer a este web. No sé. A mí me gustó la... La de Let's Play que hacía. La de Let's Play. La de Let's Play. La de Let's Play. La de Let's Play. La estoy usando para... Para la de Dark Souls. Ahí... La serie está botada. Ahí encima. Me gusta botada. ¿Hace cuánto? No sé, a todo. Es que... Es que como estoy grabándola con Arkady... Entonces tiene poco tiempo. A mí no me corre. Y yo... Es que... Y es que está mal optimizado para PC. En todo caso. ¿Ah? Está mal optimizado en Dark Souls para PC. Es que... Sí. Me va a mí más encima. Eh... Puta. Yo digo... Yo de aquí miro para abajo porque tengo la CPU abierta y tengo... Tengo un buen... Tengo un buen PC. O sea... Yo digo un poquito más de RAM. Es que mi tarjeta de video... Tengo una NVIDIA de 2 GB. Pero no es HD. Eso es lo que pasa. No. No es HD. Entonces... Me... O sea... A lo más me corre el LOL. Bien. Me corre el LOL a 60 BPS y juego en 2D. Bueno, hablando... Antes de pasar al siguiente tema... Que es Star Wars... Eh... ¿Undertale? ¿Lo has jugado? ¿Habéis visto algo? Eh... Sí, sí. Sí, lo jugué un poco con arcade. ¿Lo has jugado? Y cuando lo grabó. No, no lo he jugado pero he visto gameplay. Ah, ya. Yo... Me lo han recomendado demasiado. Sí, sí. Porque... Eh... Por algo ganó uno de los Big Game Sabones. Exacto. Hay un boom con ese juego... Que... O sea, bueno. Salió dentro de la lista de premios. Sí, vos. O sea... Es que hay un boom con ese juego que... O sea, ahora... Puedo decir... No me lo explico... Pero obviamente si lo comienzo a jugar... Obviamente va a estar totalmente así como justificado. Pero... Sí, yo... Yo cacho que debo jugarlo. Sí, sí. Juegalo. Sí, porque... ¿Jugaste... Eh... Ah... Este juego. Eh... Dígalo. Dígalo. No, es que se me olvidó el nombre. ¿Pero de qué se trata? Escucha. No, es el Mother. ¿Moder? ¿El Mother? Ah, más... El nombre, el otro Mother... Ya, ya, ya. Eh... Esa, güeya. Esa. No, no... No es juego. No es juego. Yo que es juego. Es que el juego está... Inspirado en ese juego. Ah, ya. En cosas de mecánica... Ah, sí, sí cacho, sí cacho. Sí cacho, sí cacho, sí cacho. O sea, sí. Sí cacho. Entonces, básicamente es por eso que a la gente también le gustó mucho. Eh, un... Eh... Undertale es un... U-RPG. Claro. Es un U-RPG. Es un U-RPG. O sea, tú sabes... Ustedes, chicos... A ver, todos los que están escuchando, ¿saben lo que es un JRPG? Yo sí... Ya, ok. Y yo como, bueno, esperando una respuesta así, y como que me estoy acordando, no estamos en vivo así. Sí, no estamos en vivo todavía. Como que la gente que escucha no nos puede responder en medio de... Eh... Un JRPG es un JRPG es un... Es un japonés, es un RPG japonés. Pero este... Está... Corríjanme. Corríjanme si me equivoco. Este está hecho aquí en las Américas. En USA. ¿Landertale? Sí. Ah. Eh... No sé. No, no, no. No me acuerdo de la desarrolladora. Porque dudó. O sea, no sé si este... Está hecho en... En... Si fue hecho en Japón. Si fue hecho en Japón. Lamento lo que dije, ¿sí? Pero... Pero... Te lo estamos improvisando. Sí, por cierto. Te lo estamos improvisando. Pues aquí... Aquí mismo me voy a meter a revisar. No sé. ¿Qué me vas a dejar revisar? Está bien. Aunque Andertale está a 5.500 pesos. ¿O está barato? Sí, está a 5.500. Ya lo saben. Sí, vos. Así que... Porque ahora... Ahora como Steam... Eh... Está como con... La moneda nacional. Ah, sí, le dan peso. Sí, vos. Pero... O sea que ahora se puede comprar con cuenta root o no. No, no. Tiene que ser en Visa o Mastercard de todas maneras. Mira. No es problema. No es problema. Entra en cuenta root así. Se hace en la América. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero no sé... Ah, bueno. Este está multicaja. Pero no estoy seguro. Mira que multicaja es un cacho. Es un cacho. No, no lo he probado. Yo tampoco. Sí. Pero... Bueno, gente. El Andertale está baratito. Sí. Sí. Nos recomendamos. Hay un Let's Play que hicimos nosotros en vivo. Y lo pasamos súper bien jugándolo. Igual tienes que agregar que además de ser un buen juego, tiene una muy buena banda sonora. Sí, vos. Aquí en Steam estoy viendo. Son dos versiones. Undertale a 5500 o Undertale más el soundtrack a 8800. Así que eso, vos. Mucho más recomendado. Sí, vos. Así que eso, gente. Pueden comprar todo a 8800 o pueden comprar el Undertale normal a 5500 y buscarse en torrent el soundtrack. Bueno, o por YouTube. El YouTube está en Soundtrack también. Si todo llega a YouTube. Todo llega a YouTube. Ya, pum. Damos el paso al siguiente tema. Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar de la película de Star War. Star War. Porque ayer la fuimos a ver con... Peor, te incúlpeme un poquito que no estoy solo en la casa y me están llamando así. Ah, pero se edita eso. Sí, sí. Ya, ya fueron a ver The Force Awakening. Ya fuimos a ver The Force Awakening con gafas 3D y todo. ¿Ya? Sí, en 3D. En 3D se veía la raja. ¿Sí? Sí, 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 sí. Se veía súper bien. Y eran gafas de Premiere, creo que eran. Porque eran de conexión especial. ¿Tenían diseño? Sí. Ah, ya, qué bonita. Yo tengo una de como del Imperio. Ahí pone... Ahí tómale una foto y la poní en el... La poní ahora en pantalla. No, mucha paja. Le muestro ahí. Ahí está la imagen. Esos son los 3D. Habían más diseños, sí. Pero... La cosa es que... En 3D era... Lo ideal es ver la película en 3D. Ok. Y... No voy a... No quiero como comentar la película con spoilers ni nada. No, pues no es la idea. Eso no es la idea. No es la idea. Lo que yo quería comentar era como destacar el trabajo que hizo el director, el J.J. El Tío J. No sé cómo le decimos. El Tío Abraham. Tío Lincoln. Tío Lincoln. Que se lució en la dirección. A mí me gustó básicamente toda la... Toda la cinemática. Las escenas. Las tomas de escena. Los efectos especiales. Se notó el trabajo. El guión también. La dirección en que estaba tomada la película. No era como las... Las precuelas. No era el tiro. Era acción. Acción, acción, todo el rato. Lo más destacable. Se fue directo el grano de la película. Sí, era el tiro todo el rato. Más encima que... ¿Qué más esperáis de alguien que se hizo... Cloverfield? Se hizo Misión Imposible. O sea, claro. Otra Misión Imposible. Dijo él que es fanático de Star Wars. Igual... Yo caché que estaba en su salsa y... Hizo todo lo que... Lo que tenía que hacer con la trama. Creo que la modificó un poco porque ayer estuvimos hablando con la Lid. Que parece que modificaron un poco la historia. Ahí ella sabe más. Ella es la experta... Es que parece que la modificaron un poquito. Hicieron parecer que... Que Kylo Ren era hijo del... De... De Han Solo. La historia... Acuérdense de los spoilers. No, pero es que esa historia... No, pero digo nomás. Porque en los cómics... Esa historia ya está. Se supone que en la... ¿El universo está en Dio? Claro, pero se supone que la... La continuación de la... De esta... De las seis... Las siete, las ocho y las nueve... Son continuaciones de... Del cómic. Ya. O de historias que vienen... Que están en el cómic. Así que estaban sospechando... Se sospechaba que era... Eso era lo que iba a pasar. Pero parece que cambiaron un poco la historia. Ahí no sé mucho, pero es como que... Con que quiero hacer detalles. Pero que puede ser que la hayan puesto así como... Entre comillas, por una cosa así como... Digamos... Lo que puede pasar en cualquier serie... Otra de estilo. Que el papá tuvo al hijo... Y se lo pasó a la hermana... Y lo cuidara. Claro. Ya que ya tenía... Ya tenía tres cabros chicos más. La novela turca. Tal vez sí. Claro. Tenía hijos, pero... No le dijeron la verdad... No sé. Una cosa así. Sí, porque... Al parecer... Rey... Es... Es... Tal vez de la parte de la familia de ellos. Pero... Nadie se lo dijo. ¿Cómo es eso? En la trama no se... Nadie... Nunca dijeron el apellido de Rey. Bueno, porque... Ella tampoco sabía, quizá. Sí, o no, si no se acordaba. Parece que había perdido la memoria. Claro, o porque... No se acuerda porque era chica. Porque se supone que en la historia... Ella es como... Porque... Lo comenté con un amigo. El Juan... El Reaper. Ya. Hiper fanático. Es un fan... Pac-boy. No, así. De Star Wars. Eh... Y quizá... Bueno, la primera parte era como un homenaje a las... A las antiguas de Star Wars. Pro-Fan Service. Claro. Era algo muy similar. Que se juntaban accidentalmente, que necesitaban la ayuda de un piloto, que necesitaban escapar... No sé. Es bien... Es como la antigua trama está bien similar a lo que era la trama de las originales. Es que era bien accidental la aventura que tenían. Era como... Oh, shit. Descubrí esto. Que tengo una misión por hacer. Oh, pero no tengo cómo llegar. Oh, me crucé con este weón. Necesito tu ayuda. No, no te voy a ayudar. Ah, chuta. Pasó esta wea. Ya, te voy a ayudar. O sea, yo... Es una combinación de accidentes que pasan. Ah, sí. Pues como... Ahora, acompáñame. Ah. Ok. Sí. Pero está bien narrada. Tenía buena... Tenía buena... Buen diálogo. Buena comedia. El BB-8. El... El nuevo... Se robó la pantalla. ¿Puedo? Sí. El nuevo Wally. Lejos. ¿Nuevo Wally? Nuevo Wally. En... En Mijamaotaku sería la nueva waifu del año. Nueva waifu. Claro, no. La cagó. El que pasa, me simpático. BB-8. Y dije, ay, va a que van a hacer con este... Bueno. A ver, igual vuelve... Era como... Ya, sí, igual van a meter a... A... R2-D2. Arturitu. Al Arturo. Y no se pronuncia en inglés. Arturitu. Igual lo iban a meter. Y era como... Ah, sí. Y era el... La bomba. Y está... Aparece... Súper adelante. Se activó... Muy activa. Había una parte que... La... La... ¿Cómo se dice? Como que se hizo un fast forward. La forzaron un poco. La hicieron muy a la rávida. Pero... Igual están bien... ¿Cómo se dice? Pasan. Pasan como desapercibidas. Sí, sí. Pasan bien. Son aceptables. Porque... Igual duró como... Tres horas la película. No se sintió tan... O sea, igual... Yo la hubiera visto por horas. Hubiera seguido viendo... La película. Obvio. Se quedaba ahí. Estaba muy... Era muy entretenida. La grabó. La acción. Las persecuciones de... 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 Ah, no. Ahora no está el imperio. Ahora no es el imperio. Ahora son otros malos. No es el imperio. Sí. Los renegados. Los otros malos. Ah, y bueno. Y sale un jefe... Más grande todavía. Más grande que... Que el... Kylo Ren. Claro. O sea, es decir... El maestro de Kylo Ren. Sale... Y eso ya es para la continuación. Pues para la segunda y tercera película que van a sacar. Sí, porque quedó al final abierto. Claro, al final abierto. Para seguir a... Típico. Sí. El final sale... Sale Skywalker. Sale Luke. Para que no tengan la duda de decir... ¡Ay, cuánto sale! Sale, pero al final. Es como... Era obvio. Toda la trama es como... ¡Oh, tenemos que encontrarlo! Ya. Y al final... Al final. Sí, pero si lo estaban buscando para que pudiera... Claro, lo estaban buscando. Sí, ahí ya... Oigan, no sé si es idea mía o acabamos de dar un spoiler. No, es que... Eso es que... Sí, porque es el canon de la historia. Salían los trailers. Claro. Es igual spoiler. Si sale en trailer, no hay spoiler. No, pero parece que sí salían... Salían en el trailer. De hecho, los más fanáticos de Star Wars habían dicho que... Se veían los tres trailers era como... Verso la película, el resumen de la película. Nada menos. Y bueno, eso yo no... Pero hay que saber... Hay que saber el orden de cómo ver la película. Sí, eso sí. Espérenme, voy a ir a ver los tres trailers. Para poder hablar, así. Porque estoy aquí como en una esquinita comiendo pegamento. ¿Qué? Estoy aquí como en una esquinita así comiendo pegamento. Ah, ya terminé mi dibujito. ¿Sí? Ya, bueno, ahí la gente ya la habrá visto desde el principio. O no sé cómo... El único que sí es que es muy recomendable ir a verla. Sí, no, vayan a verla. Aprovechen las vacaciones, no sé. Vayan a verla y recuerden que la película la hizo Disney. Claro, la hizo J.J. Ah, no, el detalle salía a los créditos George Lucas, pero no me acuerdo qué hacía. ¿Era el productor? Presto la voz. No, no me fijía en eso. Sí, eso. Sí me faltó ver ese detalle, pero... A ver, podría ser como... Voy a buscar la IMBD. Presto la voz para el nuevo Wally. IMBD. Ah, se me olvida. Nadie sabía, pero todo eso era la voz modificada de George Lucas. Bueno, está. Oye. Pero es que el robotito sí se robó la película con sus pequeñas frases. Cuando hicieron la parte donde el fin le pedía que mintiera y le diera la información de dónde tenían que ir. Y cuando le hizo así con el pulgar, ¿te acordáis? Sí. Esa escena ahí todo, en el CD2, fue como... ¡Ah, le voy a ver el robot culgado acá! Sí, bueno, además que también cuando le pidió por favor, o sea, se escuchó ese como tipo de algoritmos y te dijo por favor. ¿Fue como genial? Sí. A ver... ¿Dónde están los datos? Estamos apoyando la película. No, 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 sin eso. No, eso. Es que me está riendo que estoy jugando a Animal Crossing. Y me pidieron así como cambiar una moletilla de alguien. Así como la palabra típica que dicen. Sí. Y la cambié por culiao, así que la guaya quedó súper graciosa. Sí. Como chau culiao. ¿Dónde están los créditos? A ver. ¿Dónde están los créditos? Mientras vamos, voy a hacer un pequeño paréntesis diciendo que JJ Abrams se parece al Monox. Uy, fueron cuatro escritores. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Abrams se parece al Monox. ¡No! ¡Sí! ¿Cómo me voy a aparecer? Sí, mira. Espera. ¿Cómo me voy a aparecer? ¿Qué hay? Anda. Anda, Google. Pone JJ Abrams y voy a ver que se parece al Monox. A ver. Anda. ¿Cómo me voy a aparecer? Es como el peinado barrio de los lentes. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a aparecer? Es un decir. Bueno, estoy del revés. Como súper estúpido. ¿Pero cómo? Es como los lentes y el peinado así. Sí, los lentes y el peinado. No, pero ahora estoy con el pelo tomado. Ya, pero gente, si se preguntan aquí. 1,70. 1,70. Estamos. Bueno, es más bajito que yo. Estamos hablando con el... Era el más bajito que yo. Ya. Aquí sale. George Lucas fue... ¿Qué hizo? En los créditos salió como escritor. Pero de personajes y bla. No sé, nada más. Es como súper raro. De BVA. Y los personajes estaban bien hechos. Esa es la weá. Me parecía raro. A ver, ya. Bueno, eso. ¿Eso? No, no, no. No quiero decir así como desinteresado, pero... ¿Terminaron? No sé. Sí. Porque ahora... No podríamos hablar de lo que puede venir a continuación. En la segunda, tercera parte. Pero ahí yo no cacho tanto. Yo menos. Porque además estaríamos espogriando. Porque... Además. Cuando estaba terminando... La película... Tenían que llevar un personaje a tal parte. Y salía el... El... Ah, ¿cómo se llamaba? El... El... Final Boss. Hay un personaje... El jefe de todo el... De todo el... Lo malo... Quería enfrentarse al nuevo Jedi. ¿Cómo es que se llamaba? El Darken. Había entrenado a... Darth Vader. Cuando pasó Anakin. Se me olvidó. Un nombre. Del Sith que... Sí, claro. Sí, pero es que ahora tiene otro nombre. No tiene como un... Lord... Algo... Sí, no... No, no, pero... Él tiene otro nombre. Claro, ¿cómo es? Casi lo mismo. Pues cuando... Anakin pasó... Se pasó al lado oscuro... Que echó pene... Y lo... Y el Sith que lo estaba entrenando... Se lo llevó para... Cuidado. Algo así pasó en la película. Y algo así va a seguir más o menos. Bueno, es como si la historia se estuviera repitiendo, pero... Ah, no, sí, pues lo otro... Es que Kylo Ren no se sabe si murió o no Kylo Ren. A todo esto. No, pues si al final... Si te digo... Sería un spoiler. Porque... El estilo... Pero me imagino... Dime a mí. Me imagino. Dime a mí. Es que... Te lo digo así, vos. Pasó lo mismo que al final de la película de la... De la... De la precuela, la 3. La número 3. Cuando... Anakin, que yo, estaba ahí en un lugar, todo cortado y toda la opción. La gran diferencia es que Kylo Ren no... La... No le... No... No perdió ninguna extremidad. Solamente quedó... Pal pene. Sí. No se vio... Porque después explotó el lugar... Y no se vio nada más. Así que no sabemos... No se sabe si sobrevivió o no. Eso es como lo que... Lo predecible... Lo que podemos decir sin spoilers. Ajá. Le doyó. Para los que no sean fanáticos... O para los que sean fanáticos... Ahí... Por eso no podemos como decir mucho. Para los que son fanáticos, si quieren spoilear, spoileen los comentarios. Claro. Sí. Pero la gente que no es fanática... Tenga cuidado en los comentarios. O los que no que se quieren spoilear, tengan cuidado. Ah, bueno. Lo otro es que... La gente que estuvo comentando en los anteriores podcasts... Que querían nuevos... Que querían nuevos podcasts... Pueden dejar sus temas. Pueden recomendar temas... De más adelante. Nosotros planeamos por lo menos dedicarnos más... Un poco a los podcasts. Que se vio que... El formato funciona. Sí, le gustó a la gente. Sí, a la gente le gustó mucho el formato. Así que... Eso, pues. Planeamos... Seguir haciendo podcast. Y... No sé, porque yo cacho que tenemos temas como para un... O sea, tenemos tiempo como para... Unos temas miscelenes. Mister... Mister... Unos temas random. Bueno, para la gente que no conoce... ¿De dónde somos? No, que conoce... A Ozon de hace poco... Pueden meterse a la página Ozon.cl... Exacto. Ahí están las notas. Ah, bueno. Podría ser el tema de Kojima. Mira, quizás... Aquí está mismo. Podría ser lo de Kojima. Kojima por fin es libre. Sí. Kojima por fin es libre. Hoy lo que hizo... Escrita por mí. Hola. Sí. Aquí el Tigo Mona se escribió... El... No, pero... Lo bueno es que... Ahora el libre... Silent Hill puede ser posible... Exacto. Que lo vayan a hacer... Pero ahora... Ahora Kojima va a empezar con un juego... Con una IP nueva. Con un juego nuevo. Una historia... Que nadie se ha... Que lo hayan dicho... Antes. Va a ser su propio... Su propio Smash. Sí. Ahora no sé si será un juego... De aventura... Un juego... De acción... Un RPG... Que se yo. Un remake. Va a salir con un remake el juego. Un remake del primer... Eh... Metal Gear. Otra vez. Claro. Y... Después quizás salga Silent Hill... O lo trabaje como en... En segundo plano. No sé. Pero debería salir un nuevo Silent Hill... Por lo menos de Kojima. Exacto. Silent Hill. Un juego por Kojima. Hecho por Kojima Producciones. Sí. Para Kojima... Por Kojima. Y... ¿Qué más? Ahora... Metal Gear no sé cómo va a ser... Porque... Konami tiene los derechos... Exacto. Eso va a ser medio complicado. Así que... Se va a tener que hacer... Otra mascotita. Claro. No, pero no sé. Bueno, ahí... Ahora hay que ver cómo... Cómo sale la cosa. Ojalá que... No dejen la cagada. Es que no... No sé si puedo decir eso. Ojalá que no dejen la cagada... Con... Con Metal Gear. Ahora... Porque... ¿A quién van a contratar... Para hacer otro juego de Metal Gear? No tengo idea. Porque se supone que habían... Salido... Noticias de que... Konami estaba buscando... Gente... Empresas... Para que se hicieran... Los juegos de Metal Gear. Pero nadie se estaba ofreciendo. Así que... Ahí están... Ahí están... Ahí están Konami. Es que... Es que lo más probable es que... Si alguien se ofrece... Uno va a ser aguchado por el público... Que era fanático de... Kojima. Y lo otro es que se arriesgue a hacer... Un juego mal hecho. O tal vez... No con la misma historia... O el mismo... Power que le ponía Kojima a las cosas. Si no... Que también... Que sean requisitos... Que... Konami ponga los requisitos del juego también quizás. Eso es lo que... Eso puede ser peor. También puede... La misma empresa arruinar el juego. Así que... Eso con... Konami... Con... Con... El... ¿Cómo se dice? Eh... El... El... Eso... El caso... Go... Go... Sorry por reírme por una cuestión de descubrir. No, no voy a... Oye, aprovechando que estamos en... En Ozone. En la página. Voy a hacerle promoción a mi artículo. Ah, dale. A mi artículo de regreso que escribí. Que yo... Puta, yo... Estoy de hace años acá, pero... O sea, sé que... Sé que... A ver, métete a la página porque no... No me sale el artículo. Oye, va. Oye, sí. Oye, no te... Porque lo tengo aquí... Como en SEO. Sí, en la parte de edición aquí. Pero no me sale... No sale publicado. Y en el antes salida. Qué onda. Oh, qué raro. No, pero dale. Porque, de hecho, ayer... A ver, hablé de F5. De hecho, ayer... Te lanzó... No, no, no está. Oh, qué raro. De hecho, ayer se lanzó... En The Game Theories. Como... De Ultimate... De... Un livestream. De Naft Theory. Y un livestream... Comentando toda la nueva teoría... De Naft y toda la hueá. Es que yo no me he querido... No me he querido meter a... O sea... Yo sigo Game Feud. Y sigo... Y sigo la trama de... De F5. Pero por lo menos... Aquí... Aquí yo escribí un artículo... Que no hice referencia a nada de... En cuanto a historia, así que... Si hay gente que quiere... Le interesa leer el artículo... Pero no... No quiere spoilers... Así... Lea no, no más. Está libre de spoilers. Si no, es más que nada... Porque... Fine Arts of Race... Es tan... Eh... Tiene tanto impacto así. Pero sí... Sin mencionar a los youtubers. Obviamente porque los youtubers... Como... El nivel de Mark Lyer... Eh... PewDiePie y todo eso. Eh... Le dieron más fama al juego. Obviamente. YouTube le dio fama al juego. Pero... Es ese... ¿Qué tiene... ¿Qué tiene el juego? Que a la gente le interesa tanto. Que... Eh... Los juegos no tienen historia... De por sí. No tienen historia contada. Es el peor. Claro. No cuentan una historia. No cuentan una historia. No cuentan una historia. No cuentan una historia. ¿Cómo se dice? Una historia oculta. No oculta, sino que es una historia... Implícita. Es implícita. Claro. Está por debajo del gameplay. Sí, po. Eh... Porque no te dicen nada. Y... Eh... Lo que hizo Scott... Es que pone... Información... Necesaria para que nosotros... Eh... Demos con la historia. Pero innecesaria para que no estemos satisfechos. Oh, pasé a llevar a un troco. Eh... Innecesaria para que... Eh... No tengamos como la versión completa. Claro. De la historia. Y entre más averiguáis de la historia, más cabos sueltos quedan. Y no sabís dónde unir. Y... Y... Tu mente sigue trabajando como para poner esa pieza al puzzle, pero no está. Y necesitáis trabajar. Necesitáis... Eh... Completar la cuestión. Y... Y te da la hueá. Y querís seguir. Y querís más al final. La cuestión es como una droga. No. A ver... ¿Qué más podemos...? Ah, bueno. En el... En el... Streaming de que estuvieron hablando, no tenían... No tenían... Claro si... Scott lo tenía planeado de todo desde el comienzo, ¿no? O si armó la trama de a poco. Ahí tenían como la duda. Sí, vos. Cuando estuvieron conversando... Porque también... Y también con la nueva teoría que tienen... Así que no... No digamos nada por la gente que está escuchando, más que nada. Sí, sí. Está interesante. Ah, bueno. A todo esto... Ayer... Se lanzó el libro... Recopilatorio de todo el trabajo... De lo que hizo... Toda la... No sé si es como un artwork... Artwork... ¿Verdad? Artbook... Un libro de dibujitos. El Hyrule Historia. Uno como ese. Pero supone que también... Como que cuenta la historia... Eh... No del juego, sino que... Cuenta la misma historia, pero... Con... De otra forma. Con otra... Con otros personajes, creo. Como... En un mundo paralelo, o menos así. Pero también... Se supone que... Tiene todo... Como todo el trabajo... Gráfico, artístico, conceptual... Que hizo el juego también, se supone. ¿Y? ¿Qué juego? Lo lanzó... Por Amazon. Y después se viene... El nuevo juego... El... El nuevo juego... Snap World. Five Nights at Freddy's... Los ojos plateados... Se llama... El libro. Sí, buh... Es un libro... ¡Uy, buh! ¿Es un libro? No sé, no sé... ¿En qué momento lo hizo, guau? Capítulo 1... ¡Aaah! Ahora lo estoy viendo... No me la creas... Y después se supone que se viene la película... Uy, ¿verdad que la cuestión tiene derechos para películas? No, este loco se hizo en la América. La hizo el loco, la hizo... La hizo. Ojalá, ojalá la película... No sea... La... Ojalá que sea guau, pero que no sea tan... Me... No sea en me... La gente, ahí va... Le va a meter... Le va a meter mano... Le van a empezar a... Regular más... Y... ¡Oh, esto tiene relación al juego! ¡Ay, la güera! ¡No, esto no! Esto no pasa así... No, esto no es así... Está mal hecho... Ah, pero bueno ver... Algún día la veré... Oye, llevamos como... Una hora más o menos... Yo creo que... Yo creo que... Estamos juntos... Sí, estamos bien con el tiempo... Yo, yo... Cubrimos... Bueno, empezamos a rellenar... Ya es el tiempo de... Sí, puh... Sí, puh... Cubrimos harto... Eh... Sí, puh... A ver... A ver... ¿Qué podemos resumir? De todo esto... Eh... No sé... Star Wars... Vayan a verla... Sí, vayan a ver Star Wars... Muy buena... Yo no la he visto... Y tampoco tengo tantas intenciones de verla... Pero si alguien me quiere invitar... Puda, agradecido... Eh... Y... Y... Smash... Puta... Denle su dinero a Sakurai... Claro... Y Nintendo... Deja de censurar a YouTube... Sí... Deja de censurar a YouTube... Sí... Y al final... Si tú le dais... Eh... Juegos... A... A los YouTubers... Para que graben... Al final... Estás haciendo de promoción a ti mismo... Y estáis consiguiendo... Así... Eh... Publicidad pseudo gratis... Digo Nintendo... Oye... Y hago un Nintendo... Sí... Mándanos juegos... 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 Danos cosas... Juegos... Y hago un Nintendo... Danos cosas... Oye... Sería bacán... Estar así como... Esponsoreado... Sí... Sería lindo... Digo... Como que... Como que nos pagaran por... Por... Por hablar de... Pizza Hut... Juegos... Juegos... ¿No sé yo, Digo? Esta noche... Probaremos... La pizza con macarrón... O la pizza con pizza... No sé... Eh... Yo creo que con esto... Terminamos así... Sí... Sí... Eh... Fue un... Bonito podcast... Sí... Muy bueno... Eh... Compren Pizza Hut... Jajaja... Pizza... Este podcast fue auspiciado por Nintendo... Sí... Star Wars... Eh... Bayonetta... Final Fantasy... Pizza Hut... Eh... Sí, claro... Eh... Scott... Y... ¿Qué más? YouTube... Apliciado por YouTube... Apliciado por YouTube... Ya, gente... Eso... Nos despedimos... Buenas noches... Buenos días... Buenas tardes... No sé... Despídense...